¡Suscríbete al canal! Y buscarla y entrar, ahora ya es más sencillo Únicamente hacemos un swipe Y listo, así podemos navegar Entre nuestras aplicaciones Algo que incrementaron ahorita en esta última actualización Fue la opción De poder acceder al centro de notificaciones De esta forma La diferencia es que en vez de bajar el centro de notificaciones Lo que se baja para que quede visible Es la aplicación Y bueno, si ustedes quieren ver en multitarea Únicamente hacer un gesto con el dedo hacia arriba Y listo, como pueden ver aquí pueden cambiar De aplicación, la verdad es un tweak muy interesante En lo que respecta a multitarea Y bueno, vamos a ver los ajustes para checar Cuántas funciones tiene Ok, ya que estamos en los ajustes vamos a ver que nos crea un menú llamado Zephyr, el cual tiene varias funciones Aquí están las funciones de poder Hacia los lados para poder cambiar Aplicaciones La sensibilidad, también el número de dedos que debemos ocupar Para lo que son los gestos De igual forma en esta parte está lo que es el gesto Para poder abrir lo que es el multitarea de aquí abajo Incluso lo podemos configurar de otras formas Y tenemos la opción para poder habilitar lo que es el centro de notificaciones Y la opción de landscape para iPhone Que es lo que se acaba de implementar nuevo ¿Cómo funciona esto? Bueno, cuando nosotros estamos en una aplicación Por ejemplo Safari Voy a ver lo que es mi sitio web Y lo ponemos en modo landscape Que es como pueden ver La pantalla en horizontal Igual podemos hacer esta función Para cambiar de aplicaciones Lo cual es muy interesante También podemos ver lo que es el centro de notificaciones Y ver lo que es el multitarea Así que bueno, vamos a ver cómo lo vamos a instalar Para eso tenemos que entrar como siempre a Cydia Y hay que esperar que termine de cargar Ok, listo Después de que terminó de cargar Cydia Nos vamos a ir a la sección de buscar Tal y como pueden ver aquí Y vamos a buscar Zephyr Tal y como aparece aquí En este momento va a estar apareciendo Lo que es el nombre aquí en pantalla Este tweak tiene un costo de $4.99 En lo que es la repo de Big Boss de Cydia Y como pueden ver aquí En las últimas actualizaciones que le hicieron La opción de poder utilizar lo que es landscape En el iPhone Y la opción de poder cambiar aplicaciones Dentro del landscape Y por lo que es el centro de notificaciones Es que bueno amigos Este es un poco caro Para mi forma de ver La verdad sí siento que está un poco caro Si tuve $5 por un tweak de multitarea Como este Se me hace un poco elevado el costo Pero bueno Recuerden que en la descripción Yo les dejo unos repositorios Donde lo pueden descargar Para que lo prueben Y ustedes creen que vale la pena comprarlo Pues ya lo compran Es que bueno amigos Soy El Falta90 Les traje otro nuevo video Espero que les haya gustado Si te gustó déjame un comentario A ver que tal te pareció Y déjame tu comentario Muy importante ¿Tú pagarías $5 por este tweak? ¿O cuánto crees que es el costo Que deberían haber puesto A este tweak de ese día? Si te gustó este video Dale click en me gusta Y bueno Si eres nuevo en este canal Suscríbete en la parte de aquí arriba Yo soy El Falta90 amigos Y nos vemos en un próximo video Bye Gracias por haber visto mi video Por tu like Y por tu comentario Te invito a dar click En el botón de la izquierda Para ver mi video anterior O dar click en el botón de la derecha Para ver un video Que yo te recomiendo Da click en el botón inferior Para poder suscribirte Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!